Hola, buenas tardes. Aquí formaditas todas ya listas. Le voy a pasar barniz al agua para protegerlas, ¿no? Que no se dañen y estén más fuertes y se conservan para usarla por mucho tiempo más. Este es el rebaño de ovejas. La última que estaba intentando hacer era esta, así perezosa, con las patitas estiradas así. No sé si se aprecia. ¿No? Con las patitas estiradas. Traté de hacerla lo más parecida posible. Es que conforme como me quedaron, esto. Aquí pues, todas chiquitas, grandes, medianas, gorditas, una un poco gordita. Pero bueno, se las presento. Estarán en mi Belén este año. Así que quería mostrárselas. Solo el barniz al agua, dejarlas secar y guardarlas envueltas en servilletas cuando esté bien seca. Después de tres o cuatro días, dependiendo si hace mucho sol o no, guardarlas hasta el momento que llegue en la hora de montar el Belén. Muchas gracias por seguir mi página y que el Señor me los guarde y me los bendiga desde Panamá. Un saludo y que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao.